Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a necesitar un trozo de tela que tengamos en la casa y este tiene que tener las medidas de 31,5 x 18 cm. Lo primero que voy a estar haciendo es doblarlo a la mitad. Ahora estaré doblando esta parte aproximadamente 1 cm o 1,5 cm y voy a hacer lo mismo con la parte de atrás. Ahora con la ayuda de una plancha vamos a estar marcando muy bien los dobleces. Voy a hacer el primer doble en la parte de arriba y nuevamente estaré pasando la plancha. Ahora estaré haciendo el segundo doble y vamos a pasar nuevamente la plancha para que los dobleces queden muy bien marcados. Luego estaré utilizando un pedacito de elástico de aproximadamente 15 cm de largo. Voy a abrir y los puedo colocar muy bien en la parte de adentro. Voy a colocar uno a cada costado del cubrebocas y estos tienen que quedar los dos hacia adentro porque estaremos cosiendo al revés. Vamos a cerrar y luego con la ayuda de unos alfileres nos podemos ayudar para que estos no se muevan y se nos sea más fácil a la hora de coser. Ahora comenzaremos a coser. Cuando iniciemos vamos a dar varias puntadas en el mismo lugar para que queden muy bien cosidos y también nos tenemos que fijar muy bien en la parte donde pasemos por el elástico que lo tenemos que coser. Ya cuando llegue al final lo que voy a estar haciendo voy a estar dando igual que al inicio varias puntadas para que nos quede más seguro. Y cuando terminemos cortaremos el resto del hilo. Voy a hacer exactamente lo mismo en el otro lado y como pueden ver aquí ya tengo cosidos los dos lados y ahora es momento de girarlo. Lo vamos a acomodar muy bien y como pueden ver acá le ha quedado una bolsita que es donde estaremos colocando nuestro filtro protector. Esta mascarilla o tapa boca la podemos hacer en diferentes tamaños. En la cajita de descripción estaré dejando las diferentes medidas. Si les gustó y les sirve el video no olviden compartirlo y suscribirse al canal si aún no lo han hecho.